A unas horas de haber cerrado las casillas en el país y luego de conocerse las encuestas de salida a nivel nacional, José Antonio Meade, del PRI, y Ricardo Anaya, del PAM-PRD-MC, reconocieron la victoria de Morena con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. En un acto de avalor y civilidad política por parte del candidato del PRI, José Antonio Meade aceptó públicamente su derrota en esta jornada electoral, aceptando que fue el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el ganador de la elección federal. Siempre he defendido la ley y las instituciones, creo en la democracia y en ese marco con responsabilidad reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional Electoral. Estaremos siguiendo muy de cerca las elecciones para diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales y gobernadores. Pero por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Ricardo Anaya, media hora después, salió y ante periodistas reconoció que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quien felicitó. Dijo que seguirá luchando y defenderán los triunfos donde los votantes los favorecieron. Dijo que en la democracia se deben aceptar las derrotas y le dijo al siguiente presidente, En las causas que coincidamos tendrá el apoyo, pero en las que no estén de acuerdo tendrán su oposición. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México.